¡Hola chicas, chicas! ¿Cómo están? Yo estoy súper, súper bien porque lo que vamos a hacer en este video es imitar fotos Tumblr. Están súper buenas. Yo soy pésimo, así asqueroso, imitando fotos Tumblr. Pero lo vamos a intentar. Antes de comenzar este video, me gustaría que se suscriban, por favor, se los pido suscriban. Si lleguemos a los seis suscriptores, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Y eso, ¿no? O sea, si quieren, así sí pueden, es re fácil, baje la pantallita, van a ver el botón rojo que dice suscribirse y lo apretan. Y al lado les va a aparecer la campanita, así. Perfecto, re fácil. Así que vamos a comenzar. La primera foto es de noche y tengo que tomarla con un aro de luz, entonces vamos a esperar a que se haga de noche. Ya, ya es de noche, entonces, a ver, la primera foto que voy a imitar es esta que está apareciendo aquí. Y el hombre tiene un aro de luz, que yo, pues, ya lo tengo. Este, y está así impulida y es así como que muy, muy serio. Entonces yo voy a tratar de imitar eso. Ojalá me salga, ojalá, de verdad que me salga. Así que, pues, vamos a comenzar. Ya, yo creo, ya saqué el aro de luz. Ya está aquí el... Ay, me asusté, quería ir a algo más. Aquí está el circulito. Entonces yo creo que el espacio ideal para tomar la foto es esta, es la cortina. De todas maneras, sí queda un rastro de color azul porque la foto está en negra, o sea, el fondo negro. Entonces yo en Photoshop le puedo agregar un poquito así como de negro. Así que el punto es que el resultado es igual, no es el procedimiento azul. Entonces, pues vamos a comenzar. ¿Estamos bien? Estamos bien. A ver, yo estoy viendo la foto aquí al lado. Entonces él tiene las manos como que deja entre los dedos un poquito de luz. Ahí. Ahí. Es como a la altura de los... Un poquito más arriba de los hombros. Ya, le voy a bajar el brillo al celular porque realmente estoy quedando... Re que te pite acá. Y después hay que ponerle un blanco y negro, entonces esto hay que calcular bien. Y él está viendo hacia abajo, así que... Hay que ir hacia abajo. ¡Listo! Está perfecto, o sea, entre comillas, perfecto. Así que... Así quedan las fotos. No quedo igual. Pero sí... Como que se entiende de que es una foto imitada. Es que yo no estoy por imitando, soy muy foto. Entonces, espero que me vaya mejor en la siguiente foto. Y la siguiente foto es de Día. O sea, D-D-I-A. Día. Día. Entonces, ya vamos a tomar esta foto que es de un chico que tiene una chaqueta de jean que yo la tengo justo aquí, que de hecho ni siquiera es mía, es de mi mamá. Ojalá me quede, aunque no creo. Este... Tiene una polera blanca Adidas, pero como yo... Yo soy así de acá, yo soy de la Puebla, yo no tengo plata para comprar Adidas. Voy a ocupar esta polera, así. Y con la cámara que voy a ocupar, pues va a ser con la que estoy grabando. Entonces, ustedes no van a poder ver el proceso de la foto, porque la cámara la voy a tener yo para tomar la foto. El celular va a tomar la foto y pues no tengo el presupuesto para comprar otra cámara y que esa cámara esté grabando todo lo demás. Entonces, pues se van a perder todo eso. Y ojalá me perdonen, de verdad. Así que vamos a comenzar. Así es como me quedó. Sí me quedo muy chica realmente. Bueno, pero igual al muchacho le queda como la polera así saliendo de la chaqueta. Entonces, pues, estamos bien. Ya, yo tengo un aro de luz aquí como para que me dé la lucecita y todo eso. Tiene que estar en color blanco y le voy a bajar un poquito la intensidad. Ahí, yo creo que ahí estaría bien. Así que vamos a comenzar. Listo. Oh, yeah. Ya, como les dije, ya las tomé. Tuve que entrar porque estaban pasando los niños y me dio vergüenza. Entonces, bueno, así es como tenía que quedar la foto. Y así quedó. Está excelente. Realmente me gustó más que la anterior. O sea, el contexto así como la foto en sí me gustaba más la anterior. Pero para mí quedó más parecida esta que la anterior. Así que ustedes pueden comentar cuál les gustó más de estas dos. Pero no, 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 no. Mejor eso no. Vamos a hacer tres fotos. Solamente falta una o no. No, vamos a hacer cuatro fotos. Ya se me olvidó. Bueno, al final del video pongan cuál de las cuatro, cinco, no sé cuántas fotos sean les gustó. Si la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, no se gustó. Entonces vamos a tomar la siguiente mañana. No sé, ojalá. Tal vez. Tengo mucho trabajo. Ajá, el ocupado. Tengo mucho trabajo. Ok. Ya es de día. Y al final esta es la última foto. Así que ojalá que les guste. Y trata de que yo tengo que estar sentado en la calle. Pero como no tengo en esta parte, no hay ningún lugar con ese tipo de piedrita como de calle. Lo voy a hacer aquí en el patio de mi casa. Así a los pobres para no salir de la casa. Y la persona está ocupando un suéter, un polerón de color cremita. Pero como yo no tengo un color cremita, sino que tengo blanco, voy a ocupar ese. Tengo todos los demás, pantalones negros y zapatillas negras. Así que vamos a comenzar. Ya, terminé las fotos. Esa fue la última foto. Así fue como quedó. No me gustó mucho. Me quedaron mejores las dos primeras. La segunda, o sea, la que ocupé la chaqueta de jean. Me encantó. O sea, esa realmente me encantó. Estas fotos las voy a subir a Instagram para que estén atentos y le den mucho amor. Por fin, se los pido. Así que espero que les haya gustado mucho este video. El siguiente video realmente está bueno, que se los prometí como hace un año. Comenten si se acuerdan de qué video estoy hablando. Pero en una semanita se sube. Tienen que estar atentos ahí. Pero para ahí asegurar ese video, que ustedes lo vean. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan así cero videos. Denle like, por favor. Se los pido, se los pido, se los pido. Comenten qué otro video les gustaría que haga. Compartan también para que otras personas sepan que yo existo. Que estoy en el mundo. Y eso. Bye. Nos vemos en el siguiente videito. Videito.